¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. 26. Blog y limpieza. Más temprano que de costumbre. Estaba en su teléfono y delirando sobre cuántos seguidores y suscriptores tiene Peter en sus cuentas de Spider. ¡Hombre! 27. Peter, ¿por qué no me dijiste sobre esto? Mike agita su teléfono frente a Peter, que todavía está medio dormido. 28. Mira esto, Barack Obama te sigue en Twitter. El presidente te sigue. 29. Mike también comenzó a hablar sobre las diferentes celebridades que lo siguieron. 30. Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, Elon Musk, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian y la lista siguió creciendo. 30. Todas estas personas te siguieron y ni siquiera has tuiteado nada todavía. Tienes casi 2 millones de seguidores. Mayo no podía creerlo. Esto puede haberla emocionado más que cuando supo que él era Spider. ¿Hombre? ¿Eh? ¿Ya pasó el millón? Preguntó Peter mientras limpiaba el sueño de sus ojos. Tienes que tuitear algo. Ella dice, mostrando su fe de Twitter vacío. No sé qué escribir. Peter dice mientras mira la hora y ve que son las 5 am, que es una hora antes de que normalmente se despierte. Bueno, tienes que poner algo aquí. Te estoy siguiendo ahora y quiero verte tuitear. Estoy seguro de que otros también están esperando. Mayo convencer mientras presiona el botón seguir en su teléfono. Suspiro, está bien. Pásame esa computadora portátil de allí. Peter dice mientras señala al otro lado de la habitación. ¿Cuándo obtuviste esto? Mai pregunta mientras se lo entrega, sin haber visto la computadora portátil Ghost antes. Peter aún no le ha agregado las protecciones, por lo que podría levantar la computadora portátil sin problemas. Aunque muy pronto, su computadora portátil tendrá las mismas características pesadas que el martillo de Thor. Lo hice. Peter dice mientras lo abre y se registra en Twitter. Tal vez debería hacer un teléfono fantasma también. Usar la computadora portátil para publicaciones simples en Twitter e Instagram se está volviendo molesto. Al iniciar sesión en Twitter, Peter gira la computadora portátil hacia Mai. Tú escribes algo. Él le da el control completo. Bueno. Mai se encoge de hombros y escribe algunas teclas antes de presionar el tweet. Hecho. ¿Qué escribiste? Peter pregunta mientras enciende la computadora. Tuite hola, soy Peter Parker. Ella dice en broma. Muy divertido. Peter dice mientras mira la pantalla. Arroba hombre araña. Buenos días. Eso es todo. Peter gruñe mientras mira a Mai. ¿What? ¿Pensaste que tu primer tweet tiene que ser algo increíble? Mai se burla. Supongo que lo hice. Peter se da cuenta de que estaba siendo tonto. Mai se ríe mientras sale de la habitación, todavía leyendo Twitter en su teléfono. Vístete y empezaré con un desayuno temprano como disculpa por despertarte. Ella grita por encima del hombro en su camino a la cocina. Cuando ella se va, Peter ve que el comentario, los retuits y los me gusta de su primer tweet empiezan a subir a un ritmo astronómico. A medida que avanza su plan de redes sociales, Peter descubre que lo disfruta cada vez más. ¿Es así como se siente la gente famosa? Pedro pensó en voz alta. Como Peter se despertó más temprano de lo habitual, pasó la mañana con Mai en la cocina desayunando mientras editaba las imágenes de la noche anterior. Mai tuvo algo de tiempo, así que vio las imágenes por encima de su hombro, encogiéndose de miedo por todas las veces que le dispararon o en alguna otra situación peligrosa. Sin embargo, una cosa la hizo reír. Puff, toca eso otra vez. Mai no pudo contener la risa. Muy feliz de complacer, Peter rebobina el metraje a una parte en la que tenía un grupo de ladrones armados atrapados en una gran pila. Algunos quedaron inconscientes mientras que otros lo miraban fijamente, listos para saltar si tienen la oportunidad. Muy bien, malos chicos. ¿Viste la mirada en sus rostros? Mai encontró toda la situación graciosa. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida, Peter encuentra la mejor imagen fija y la guarda para la miniatura más adelante. Una vez que terminó de editar todo el vídeo, Peter lo subió a Youtube, con miniaturas y todo. Lo tituló. Un día en la vida de Spider. Hombre así es, Peter subió su primer blog genérico e incluso se quedó con el título que todos usan. Aunque su blog es técnicamente cualquier cosa menos genérico. Él es araña. Hombre después de todo. Con la increíble velocidad de carga de su computadora portátil fantasma, el vídeo estuvo en su canal en menos de un minuto. Volviendo a Twitter, también tuiteó su nuevo vídeo. Arroba hombre araña. Acabo de subir mi primer blog. Ahora soy oficialmente un Youtuber. Enlace al vídeo. Al tuitear eso, Peter cerró la computadora portátil y se fue a la escuela, donde todos hablaron sobre el nuevo vídeo de Youtube de Spider. Hombre. Todos vieron el vídeo en clase a espaldas del maestro y en el almuerzo mientras comían con sus amigos. Me pregunto si seré más popular que el señor Bestia. Aunque pase un tiempo antes de que empiece a hacer vídeos. Peter pensó mientras veía a todos, incluidos Nedimj, enloquecer porque Spider. Hombre estaba haciendo vídeos de Youtube. Al ver la reacción de Nedimj a sus cuentas de redes sociales, Peter comenzó a sentirse mal por no haberles dicho nada. Decidió en ese momento que tendría que decírselo. La pregunta era ¿debería contarlos juntos o por separado? Que ya lo sepas. Es mejor que ellos también lo sepan. Pensó Pedro. Mientras pensaba en esto, el día escolar llegó a su fin y Peter volvió a casa junto con Nedimj. Los invitó para poder, con suerte, reunir el coraje para revelar que él es Spider. Hombre. Sin embargo, antes de eso, Peter espera recibir noticias sobre Parker Gammes hoy. Al revisar el correo, Peter encontró el papeleo correcto, marcando a Parker Gammes como una LLC y un negocio con licencia oficial. Todo el papeleo de su negocio fue atendido. Ahora que terminó el papeleo, todo lo que Peter necesita hacer es abrir una cuenta comercial y puede enviar Candy Crush a las múltiples tiendas de aplicaciones móviles para su revisión. Una vez que pase la revisión, el juego subirá para que cualquiera lo descargue. Entonces el dinero empezaría a llegar. Después de archivar todo su papeleo importante, Peter volvió a la sala de estar, donde Nedimj estaban esperando. Decidió sincerarse con ambos al mismo tiempo, así que después de cerrar las persianas, Peter caminó frente a ellos y comenzó a caminar de un lado a otro nervioso. No sabía cómo reaccionarían. Después de todo, les había estado mintiendo durante un tiempo. Eh, Pedro. ¿Qué está pasando? MJ pregunta, preguntándose por qué Peter estaba actuando tan raro. Hace solo unos momentos, Peter estaba feliz de que su papeleo comercial se completara con éxito. Ahora se pasea frente a ellos como un manojo de nervios. Cuando Peter estaba a punto de cambiarse a su traje de araña, de repente, la puerta se abrió y entró la tía Mai, quien comienza a hablar sin prestar atención. Peter, no vas a creer quién comentó tu última publicación en Twitter. Mai dice mientras cierra la puerta y se quita los zapatos. Oprah Winfrey dijo que quiere invitar a Spider. Hombre a ser un invitado en su programa. Después de un momento de silencio incómodo, Mai entra caminando a la sala de estar. Peter, ¿me escuchaste? Ella te invitó al programa de Oprah Winfrey. Vas a... Mai se detiene en seco cuando ve a Ned y MJ sentados en el sofá. Ups. El silencio llenó la habitación, pero eso no resultó mucho cuando Ned se puso de pie. T. Tú eres... Señala a Peter con una mano temblorosa. No hay forma de que seas Spider. Hombre. MJ no lo cree, pero luego recuerda cómo Spider... Man la saludó esa vez. Fuiste tú quien me saludó. Uh, sí. Peter mira hacia otro lado incómodo. Fingiste no creerme. MJ comenzó a darse cuenta. Sí, lo siento por meterme contigo. Peter dice genuinamente. Estabas siendo tan lindo. Espera, demuéstralo. MJ interrumpe a Peter, sin saber si realmente creía esto o no. Está bien, estaba a punto de hacer eso antes de que Maya apareciera de todos modos. Peter se encoge de hombros cuando su traje de araña aparece instantáneamente, reemplazando su ropa anterior. ¡Guau! Ned murmura asombrado. ¡Ay, Dios mío! No estás mintiendo. MJ mira a Peter con asombro claro en sus ojos. ¿Cuándo iba a decirnos? Justo ahora en realidad. Pedro dice la verdad. Puede que me gane. Lo siento, no pensé que traerías a nadie a casa y estaba emocionada por Oprah. Se disculpa May. Solo ten cuidado la próxima vez. Si alguien más terminara escuchando, estaríamos en un gran problema. Pedro le advierte. Lo haré, lo siento. Dados mayonesa. Amigo, en realidad eres Spider. Hombre. El cerebro de Ned finalmente comenzó a funcionar. Sí, genial, ¿verdad? Peter sonríe bajo su máscara. Es más que genial. Eres un superhéroe. Ned comienza a devolverse fanático cuando MJ se acerca a Peter. ¿Por qué decidiste decirnoslo hoy? Ella pregunta inquisitivamente. Porque May dijo que si hablaba en serio sobre nuestra relación, entonces debería decírtelo. En cuanto a Ned, hemos sido amigos durante mucho tiempo. Iba a decírselo tarde o temprano. Pedro explica. Al escuchar la razón de Peter para decírselo, ninguno de los dos podría estar enojado porque él les ocultó esto hasta ahora. Soy el mejor amigo de Spider. Hombre. Ned estaba en la luna. Suspiro, ¿haces que todo sea tonto, no? MJ dijo mientras se acercaba a Peter y lo envolvía en un abrazo. A ti te gusta, sin embargo. Peter se burla de ella con una sonrisa mientras le devuelve el abrazo. Me alegro de que no estés enojado conmigo. Capítulo 27. Picnic en las alturas, después de revelarse a sí mismo como Spider. Hombre para todos sus seres queridos, Peter sintió como si se hubiera quitado una gran carga de sus hombros. El día que se enteraron de su identidad secreta de superhéroe, tanto Ned como MJ tenían muchas preguntas. Después de responderles lo mejor que pudo, querían ser testigos de sus poderes de primera mano. Mai también tenía curiosidad sobre esto, ya que también quería preguntar. Después de dar un pequeño espectáculo, demostrando sus poderes de araña, Peter abrió un portal a la cima del monte Fuji en Japón. ¿Qué? Mai exclama ya que Peter aún no le ha revelado sus habilidades mágicas. ¿Cómo hiciste eso? MJ pregunta mientras mete la mano a través del portal y la retrae. Amigo, puedes abrir portales. Ned se estaba volviendo loco. Atravesando el portal, Peter les hizo señas para que lo siguieran. Desde que empecé a ser Spider. Hombre, he estado aprendiendo las artes místicas detrás de escena. Esta es solo una de las muchas cosas que puedo hacer con la energía del universo. Peter se jactó un poco, mostrando algunos de los hechizos que aprendió recientemente. Una vez que Peter les mostró algunos de los hechizos que aprendió, regresaron al departamento a través de otro portal. ¿Cómo y dónde estás aprendiendo magia? Ned pregunta como un haber. Niño emocionado. Hay una organización secreta de tipos de monjes que protegen la tierra con magia. Peter da una pequeña explicación. Conseguí que su líder me enseñara. Es muy vieja y muy poderosa. ¡Guau! Ned estaba teniendo el mejor día de su vida. Después de explicar esto a todos, Peter sabía que tenía que contarle a MJ sobre su padre, por lo que se ofreció a llevarla a pasear por la ciudad con él. Estaba nerviosa y se negó al principio, pero Peter desgastó su determinación y decidió. Probablemente deberías usar una máscara. En caso de que nos vean personas o cámaras. Peter dice mientras le entrega un pasamontañas que tenía en su dormitorio. Al abrir un portal en la parte superior de un rascacielos, Peter agarra a su novia enmascarada y salta del edificio, asustándola hasta la muerte. No, 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 ¡ah! MJ dice y luego grita mientras cae en picada desde la cornisa. Lanzando una telaraña a un edificio cercano, Peter gira con un brazo alrededor de MJ, que todavía estaba gritando en su oído. ¡Ah! Grita asustada con los ojos cerrados, demasiado asustada para mirar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Peter se echó a reír mientras volaban sobre las calles de Nueva York, atrayendo la atención de todos. Muy pronto, MJ comenzó a acostumbrarse a la sensación de montaña rusa y lentamente comenzó a abrir los ojos, mirando por encima del hombro de Peter. ¿Es increíble, no? Peter pregunta cuando la vio por el rabillo del ojo. Punto. MJ se quedó sin hablar mientras contemplaba la impresionante vista. Sonriendo ante su reacción, Peter los balancea un poco antes de encontrar un buen lugar para aterrizar y hablar. Aterrizando en un rascacielos alto, Peter baja a MJ. Eso fue más divertido de lo que pensé que sería. Admite mientras se quita la máscara y poco a poco recupera el equilibrio. Pensé que te gustaría. Peter sonríe mientras abre un portal. Espera aquí. Saltando a través del portal, Peter regresa poco después con una manta de picnic y una cesta llena de comida y bocadillos. Comamos y disfrutemos de la vista. Peter dice mientras usa su telaraña para poner los espacios en blanco en su lugar, ya que hace un poco de viento debido a la elevación, y pone la canasta encima. Uh, seguro. MJ está de acuerdo mientras toma asiento en la manta. ¿Acabas de convertir esto en una cita en lo alto de un rascacielos? Sí, soy el mejor novio, ¿verdad? Pedro dice con una sonrisa. ¿Eres el único que he tenido tan seguro, supongo? Dice MJ, sin querer inflar su ego. Lo tomaré como un rotundo sí. Peter se encoge de hombros mientras se sienta frente a MJ y la mira seriamente. ¿Qué? Ella pregunta, preguntándose por qué su comportamiento cambió tan repentinamente. Tenemos que hablar de tu papá. Dice Peter, arruinando el estado de ánimo de su picnic en la azotea casi al instante. ¿Qué hay de él? MJ pregunta, su estado de ánimo se vuelve un poco amargo. Desde ese día que Nick Fuggy, o mejor dicho, Nick Watson, apareció después de Homecoming, no ha vuelto a mostrar su rostro desde entonces. Peter ya no tiene agentes de SHIELD siguiéndolo o sentados afuera de su edificio de apartamentos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de MJ y Grace. Me lo he encontrado como Spider. Hombre y sé por qué te dejó a ti ya tu madre. Al menos, tengo una teoría. Pedro revela. ¿Estás diciendo que mi padre es un criminal o algo así? Los ojos de MJ se abren con sorpresa. No, pero estoy seguro de que ha quebrantado la ley innumerables veces. Peter dice con una pequeña risa. Tu padre es el director de UNOF. Él. Libros de la agencia gubernamental llamada SHIELD. Es un super. Espía que dirige una organización similar a la CIA pero con esteroides. Está bien, deja de jugar. Mi papá no es un agente secreto. MJ no le creyó ni por un segundo. No estoy bromeando. Peter dice y continúa explicando cómo los agentes lo siguieron por un tiempo y todavía la siguen a ella y a su madre. Creo que la razón por la que te dejó a ti y a tu madre es porque pensó que estarías en peligro con él cerca. Probablemente se ha hecho muchos enemigos en su ascenso a ser director del extra más poderoso y secreto. Organización gubernamental en el mundo. No me sorprendería si solo su gente de mayor confianza supiera sobre ti y Grace. Él no se fue por mi culpa. MJ dice, finalmente dándose cuenta de que no fue su culpa. Por supuesto que no. Pedro se burla. Aunque esto no significa que debas perdonarlo tan fácilmente. Como me dijiste antes, el tipo ni siquiera se despidió. Tienes razón. MJ dice mientras fortalece su determinación. La próxima vez que lo vea no huiré como antes. Bien por usted. Dile cómo te sientes y haz que realmente se arrepienta. Peter dice, alimentando las llamas. Lo siento jefe. Parece que tendrás una hija enfadada esperando tu llegada. ¿Cómo te enteraste Hato otra vez? MJ pregunta con curiosidad. Tu papá le ofreció a Spider. Consigue un trabajo en Sheld. Lo rechacé, pero acepté ser una especie de contratista a sueldo cuando fuera necesario. Pedro explica. Probablemente lo hubiera rechazado si no fuera tu padre, pero pensé que sería mejor comenzar una buena relación con el padre de mi novia. ¿Acordaste aceptar misiones de un super? ¿Agencia secreta de espionaje por mi culpa? MJ pregunta con incredulidad. ¿Qué puedo decir? Soy un romántico empedernido. Peter dice con una sonrisa. Tres días después. Después de enterarse de su padre, el comportamiento de MJ pareció mejorar de alguna manera. Ella sonrió un poco más y parecía estar disfrutando de la vida, no es que antes estuviera deprimida ni nada. Peter notó el pequeño cambio en el aura de MJ y se alegró por ella. Aparte de eso, Ned se ha convertido oficialmente en Spider. Man's propio tipo de despacho de policía. Cuando Peter patrulla de noche como Spider. Hombre, Ned escucha las frecuencias de radio de la policía y le indica a dónde ir desde la seguridad de su habitación. Incluso usa las redes sociales para encontrar delitos que aún no se han denunciado, lo que ya ha salvado algunas vidas. En cuanto a Mai, ella ha estado molestando a Peter para que acepte estas solicitudes de programas de entrevistas. Ella quiere ver a Spider. Man o No Da y otros programas que lo invitaron a través de Twitter. Sin embargo, Peter no ha decidido si quiere aceptar o no. Durante estos últimos días, Peter y Mai abrieron una cuenta bancaria comercial y la conectaron a Candy Crush. Con eso finalmente hecho, Peter envió el juego a las muchas tiendas de aplicaciones móviles para su revisión y actualmente está esperando recibir noticias de ellos. El dinero estaría llegando pronto. Hablando de dinero, la cantidad de dinero que ha ganado Peter a través de su canal de YouTube es una locura. Solo ha subido dos vídeos y, sin embargo, las vistas y los ingresos de ellos son realmente astronómicos. Sin embargo, nunca podría recibir ese dinero, ya que podría rastrearse hasta él. ¿Tal vez debería encontrar una manera de donar el dinero? Pensó Pedro. El primer vídeo de él dando vueltas por la ciudad de Nueva York obtuvo 200 millones de visitas y siguió subiendo. El blog, por otro lado, tiene casi 500 millones de visitas. Los clips de ambos vídeos se reprodujeron en las noticias y también en otros medios de comunicación principales. Al revisar su computadora, Peter todavía estaba sorprendido por la cantidad de seguidores y seguidores que tenía. Suscriptores de YouTube. 30 millones, 738 mil, 91 seguidores en Twitter. 25, 629, 109 seguidores de Instagram. 19 millones, 82 mil, 715. Solo han pasado unos 4 días desde que hizo sus cuentas, pero se disparó hacia arriba más rápido que nadie haya visto nunca. Araña. Man se convirtió en el youtuber con más suscriptores y con más seguidores en las cuentas de Twitter e Instagram. Cuando finalmente llegó el momento de conocer a Natasha Romanoff, la viuda negra, Peter llamó al mismo número que usó para contactar al agente Coulson, pero se sorprendió al escuchar una voz diferente contestar la llamada. Araña. Hombre, supongo. Respondió una voz femenina. Sí, sería este el misterioso agente Romanoff. ¿Te regreso de su misión en Estambul? Peter responde en broma. Sí, tengo un lugar para tu entrenamiento. Va directo al grano y le da a Peter una dirección. No me hagas esperar mucho. Antes de que Peter pudiera siquiera responder, Natasha terminó la llamada abruptamente. ¡Qué grosero! Capítulo 28. Viuda negra. Al llegar al lugar, Peter se encuentra con una serie de almacenes abandonados o desocupados. Por supuesto, está vestido con su traje de araña para ocultar su identidad. Al entrar en el único almacén que tenía una de sus puertas abiertas, los sentidos arácnidos de Peter comienzan a estallar como locos. Mirando hacia arriba, vio un rojo. Encabezó Scarlett Johansson saltando desde las vigas con cuchillos en cada mano. Insertar imagen de Mkubla Cuidó aquí. Viuda negra. Apóstrofo. Peter pensó mientras esquivaba fácilmente su ataque en picado. Estaba vestida como Peter la recordaba en las películas, en eso todo. Traje de batalla ajustado negro. Cuando aterrizó con gracia en el piso de concreto, Natasha instantáneamente pasó a la ofensiva. Los cuchillos en sus manos bailaban mientras corría hacia Peter y giraba con cada ataque colocado metódicamente para terminar con su vida o paralizarlo. Hola es un placer conocerte. Peter dice casualmente mientras evade fácilmente todos sus movimientos. Con su tiempo de reacción, velocidad y sentidos arácnidos mejorados, era demasiado fácil evitar los ataques de Natasha. Si Peter no tuviera sus sentidos de araña, esta sería una historia completamente diferente. Después de todo, Natasha fue mejorada en la habitación roja. Tal vez no en la misma medida que Peter, pero ciertamente lo compensa con pura habilidad en su oficio, que es matar. Peter puede verse elegante en este momento, mientras esquiva cada uno de sus ataques, pero eso es solo porque sabe cuándo y dónde cada ataque va y viene antes de que suceda. Los sentidos de araña son una habilidad verdaderamente dominada. La pelea continúa, cuando Natasha se da cuenta de que sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo no son suficientes. Corriendo hacia atrás, lanza hábilmente cada cuchillo en la dirección de Peter y saca dos pistolas silenciadas de sus fundas en los muslos. Espera ahora. No nos volvamos locos. Peter razona mientras toma cada uno de sus cuchillos en el aire, tirándolos a un lado. Veamos cómo esquivas balas. Natasha comenta mientras comienza de disparar ambas armas en dirección a Peter. Puh 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 puh, los disparos silenciados resuenan en el almacén grande y vacío, cuando Peter comienza a patearlo a toda marcha. Usando toda la velocidad que ha combinado con sus redes para deslizarse por el almacén, evitando las balas como la plaga. Las balas de pequeño calibre como estas no deberían perforar su traje, pero Natasha obviamente está tratando de ponerlo a prueba. Además, Peter no sabe qué tipo de estándar. Emite balas que usan los agentes de escudo. Podrían estar usando alguna munición experimental loca por lo que él sabe. Tan pronto como se queda sin munición e intenta recargar, Peter patea el techo y se lanza directamente hacia Natasha. Aterrizando con los pies sobre sus hombros, le arrebata las armas de las manos y sale disparada, haciéndola caer hacia atrás desarmada. Haciendo una voltereta hacia atrás y aterrizando fácilmente sobre sus pies, Peter separa rápidamente las dos armas y las arroja a un lado. Por el lado de Natasha, recibió una patada hacia atrás e hizo una pequeña voltereta, agarrando algunas armas más pequeñas de sus botas mientras se ponía de pie con gracia. Oh, no otra vez. Peter suspira abiertamente mientras comienza a correr por la habitación. Puh 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 puh, una vez más, el sonido de disparos silenciados llena la habitación, mientras Natasha dispara fácilmente a Peter con la precisión de un tirador experto. Tan pronto como se queda sin munición nuevamente, Peter dispara una telaraña a cada arma, arrancándolas de su alcance. Está bien, vamos a calmarnos ahora. Dudo que tengas alguna otra. Peter pronto se arrepiente de sus palabras cuando Natasha se estira detrás de ella y saca otra pistola. Amigo, ¿dónde guardabas eso? Mientras levantaba una sola ceja ante lo que su oponente estaba insinuando, los disparos comenzaron de nuevo cuando Peter usó la misma táctica una vez más. Dogge, Duck, Deep, Dive y Dogge. Usó las mismas reglas que Dogge Ball. Si puedes esquivar una llave inglesa, puedes esquivar múltiples disparos de un asesino hábil. Pensó Pedro. Muy pronto, los disparos cesaron y Peter no estaba jugando esta vez. Lanzando múltiples redes a Natasha, Peter la envolvió como una oruga en su camino a convertirse en mariposa. Solo su cabeza sobresalía de las telarañas cuando Natasha se volcó y cayó al suelo. Hola, soy araña. Hombre. Peter la saluda por segunda vez cuando aterriza a su lado. Natasha. Ella finalmente responde cuando una cuchilla curva sale de su capullo. Tirando del cuchillo hacia arriba, Natasha crea un agujero y escapa fácilmente de sus redes. Aunque ella no se apresura a atacar esta vez. ¿Por qué quieres aprender a pelear? Ya eres muy hábil. Natasha lo felicita. Solo se ve así porque tengo un poco de sexto sentido. En realidad, no sé nada sobre peleas. Mi gracia salvadora es ese sexto sentido. Facilita la lucha porque sabré de dónde y cuándo viene cada ataque. Sin él, tendrías una pequeña posibilidad de vencerme. Pedro explica. ¿Pequeño? Natasha levanta una sola ceja desafiante. Bueno, también tengo un montón de otros poderes que tú no tienes. Puede que seas fuerte, pero yo estoy en otro nivel. Pedro aclara. Ya veo, cuéntame sobre tus poderes. Pregunta Natasha. ¿Es esto una cosa de espionaje para Shiel? ¿Necesitas documentar mis habilidades o algo así? Peter preguntó en broma. Sí y no. Natasha se encoge de hombros mientras camina por el almacén, recogiendo sus pistolas y cuchillos. Si quieres que te enseñe, necesito saber lo que puedes hacer. Sin embargo, enviaré informes sobre ti y nuestro entrenamiento juntos. Está bien, puedo vivir con eso. Peter asiente mientras se estira la mano por la espalda y saca un bicho pequeño. Como objeto fuera de su traje. Sin embargo, le pediría que respete mi privacidad y no vuelva a intentar algo así. Mientras Peter dice esto, sostiene un pequeño rastreador que Natasha de alguna manera pegó en la parte trasera de su traje, aplastándolo entre sus dedos. ¿Cómo llegó eso ahí? Natasha fingió inocencia. Te diré lo que le dije a Coulson y al enojado. Jefe que suena. Peter dice mientras aparta las piezas rotas del rastreador. No confío en que las personas de su organización tengan en mente los mejores intereses míos y de mi ser querido. Mantengo mi identidad segura, para mantenerlos a salvo. Si estuviera solo en este mundo, no me importaría que todos supieran que soy Spider. Hombre. Lo gritaría a los cuatro vientos, pero lamentablemente no puedo hacer eso. El silencio llenó el almacén por un momento, mientras Natasha miraba a Peter, su cara de póker se rompió por un momento. Pido disculpas. Ella dice genuinamente. No volverá a suceder. No te creo, pero supongo que esa es la desventaja de ser una espía mortal, como tú. Tus palabras no significan nada porque estás trabajando para hacer esto. Miente y gana la confianza de la gente, solo para apuñalarlos por la espalda cuando es todo. Dicho y hecho. Peter pudo ver a Natasha estremecerse levemente ante sus duras palabras. Aunque te atrevas a una oportunidad. Gánate mi confianza y puedo ser un gran amigo y aliado. Solo depende de lo que hagas con esa confianza después, no es así. Una vez más, el silencio llenó el almacén cuando comienza un concurso de miradas entre Peter y Natasha. Prometo respetar tu privacidad. Natasha dice mientras no rompe el contacto visual. Ya veremos. Peter dice simplemente mientras mira alrededor del almacén. Hasta ahora me ha impresionado más que el agente Coulson. Trajo consigo 40 agentes de shield armados a nuestra reunión. Solo trajiste unas pocas cámaras y dispositivos de escucha. Mientras Peter dice esto, lanzarte las arañas por toda la habitación, arranca cámaras y micrófonos ocultos de las paredes y el techo y los rompe poco después. Pugnik Furia. Una por una, las muchas pantallas de seguridad desde las que Fury estaba mirando comenzaron a volverse negras, ya que Spider. Man encontró y destruyó fácilmente cada cámara oculta. Este pedazo de mierda sabe lo cara que es esa tecnología. Fury gritó mientras los agentes a su alrededor se movían nerviosamente. Cuando solo quedó una cámara y un micrófono, Peter los quitó de la pared y sostuvo la cámara al estilo selfie. Hola jefe. Peter con entusiasmo hace un suspiro de paz a la cámara. Natasha y yo nos estamos convirtiendo en mejores amigas, así que ya no necesitamos que nos acompañen. Ella puede contarte sobre nuestra cita para jugar cuando llegue a casa. Te amo. Mientras Peter besa la cámara, la aplasta con su mano junto al micrófono, dejando a Peter y Natasha realmente solos en el almacén. Esta madre. Pug Natasha. Al ver a Peter diciendo eso a Nick Fury, uno de los hombres más aterradores que ha conocido en su vida, Natasha no pudo evitar sentir respeto por Spider. Hombre. Aunque también sintió pena por él porque si y cuando Fury descubre quién es Spider. Man, ese será el día en que se vengará de él por esto. Va a estar tan cabreado. Murmura Natasha. Capítulo 29. Team Skip y uno ST Mission. Un mes después. Después de su tensa primera reunión, Peter y Natasha acordaron un horario fijo para el entrenamiento de Peter. También le dio una lista de sus poderes junto con una pequeña demostración. Por supuesto, dejó de lado sus poderes en las artes místicas. Esa es su carta de triunfo después de todo. A medida que pasó el tiempo, el horario de Peter cambió solo un poco con la mejora del entrenamiento de Natasha y su nueva fama en internet. Natasha comenzó enseñando karate a Peter, pero con sus mejoras y su gran capacidad de aprendizaje, rápidamente se convirtió en un experto. Al ver a Peter adquirir habilidades que le tomó años dominar en solo una semana, Natasha quedó más que impresionada. Al principio, pensó que estaba jugando con ella y que ya sabía karate de antemano. No estarás jugando conmigo, ¿verdad? Ella le preguntó después de presenciar un progreso tan rápido. No, solo soy muy hábil cuando se trata de aprender. Eso, combinado con mis superpoderes, me hace aprender las cosas rápidamente. Especialmente cuando se trata de habilidades físicas. Peter explica encogiéndose de hombros. Natasha no respondió y solo miró a Peter de arriba abajo, buscando algún engaño. Aunque es difícil leer a alguien que está completamente tapado, Natasha es una experta y no encontró ninguna señal de que Peter mintiera. Con eso fuera del camino, Natasha comenzó a enseñarle a Peter diferentes artes marciales. Judo, Kung Fu y lucha se aprendieron en las próximas tres semanas. A Peter le tomó solo un mes aprender cuatro artes marciales a un nivel experto. No estaba al mismo nivel que Natasha, que estos estilos prácticos de lucha más allá del nivel de la mayoría de los maestros, pero Peter estaba en camino hacia allí. Desde que Peter estableció las reglas básicas en su primer, Natasha no ha intentado encontrar su verdadera identidad ni grabarlo sin permiso. Hasta ahora, Natasha ha hecho todo lo posible para ganarse su confianza. Aunque no importa cuánto termine confiando en ella, Peter no revelará su identidad. Al menos no hasta que él sepa con seguridad que ella se lo guardaría para sí mismo. En cuanto a las cuentas de redes sociales de Peter, han continuado disparándose en seguidores y suscriptores. Youtube, 121.064.194 Gorgeo, 94.739.026 Instagram, 115.927.901 Instagram solía ser donde tenía la menor cantidad de seguidores, ya que era una forma más nueva de redes sociales, pero con Spider. Man como su chico del cartel, la aplicación se volvió mucho más popular de lo que sería en este momento. Pero sus seguidores se enloquecían cada vez que subía una foto o un vídeo corto. Youtube fue aún peor. Peter solo subía un vídeo a la semana en Youtube, pero todos superaban los 100 millones de visitas solo el primer día. Sus seguidores estaban volviendo más fuertes y un hombre odiaba cada segundo de ellos. Araña. El hombre está usando a sus fanáticos para imprimir dinero para cualquier acto nefasto que haya planeado. Dime, ¿cuántos anuncios has visto en sus vídeos? J. Jonah Jameson estaba gritando enojado en su escritorio. ¿Debería Youtube permitir contenido tan gráfico y violento en su plataforma en primer lugar? Yo creo que no. Al ver este clip que se publicó en la cuenta de Twitter de Jonah, Peter le respondió para reprender estas afirmaciones. Arroba hombre araña no gana dinero con mi canal de Youtube. No he recibido un solo centavo de mis ingresos publicitarios. Arroba Youtube puede hacer de esto. Además, si Youtube tiene un problema con la violencia en mis vídeos, pueden contactarme y podemos hablar al respecto. De esa manera, Peter redirigió fácilmente el odio directamente hacia Jonah, quien fue instantáneamente dividido debido a Spider. Man's gran base de seguidores y seguidores. La respuesta de Jameson a esto fue una larga serie de tweets furiosos que Peter y la mayoría de sus seguidores ignoraron rápidamente. Simplemente no valía la pena su tiempo. Youtube respondió poco después, respaldando sus afirmaciones. También le enviaron un mensaje privado, diciendo que los vídeos actuales que publicó no estaban en contra de las pautas de la comunidad, pero que Peter debería tener cuidado con ciertas situaciones en el futuro. Le aconsejaron difuminar o simplemente no incluir el contenido más gráfico. Mientras hablaba con Youtube en sus DM, Peter preguntó si podían tomar el dinero que gana de su canal y donarlo a la caridad. Al principio estaban confundidos, pero pronto aceptaron y donaron más de un millón de dólares al ST. Hudes Children's Research Hospital. Después de hacerlo, la cuenta oficial de Twitter de Youtube publicó al respecto, lo que le valió a Peter aún más respeto mientras hacía que Jonah pareciera un idiota por sus afirmaciones anteriores. Debido a la apretada agenda de Peter, tuvo que reducir su entrenamiento mágico, solo iba a aprender del anciano cada dos días. Aunque eso no redujo mucho su velocidad de aprendizaje. Ha aprendido toneladas de bajo a medio. Hechizos de nivel para casi cualquier cosa que se te ocurra. Alto. Los hechizos de nivel vendrían pronto, pero antes de eso, Peter comenzaría a entrenar para formar armas de energía. La creación de un sable de luz hecho de Eldritch Energy pronto sería una realidad. Peter estaba emocionado y temeroso de aprender alto. Hechizos de nivel, ya que no quería estropear y arruinar el tejido de la realidad, que es algo araña. El hombre definitivamente lo haría por accidente. Aparte de eso, Peter todavía se ha mantenido al día con su culturismo en la guarida secreta. Usando las máquinas de levantamiento de pesas extremas improvisadas, Peter ha aumentado su fuerza a 14 toneladas, mientras que su velocidad ahora es de 127 millas por hora. Aunque su fuerza está aumentando, el cuerpo de Peter no se ha vuelto mucho más grande. Es como si estuviera permanentemente atascado con una estructura muscular más delgada, lo que no le importaba ni un poco. Cerca de principios de mes, Candy Crush fue aprobado y colocado en todas las tiendas de juegos móviles posibles. Sin embargo, en este momento el juego solo tiene una base de jugadores de alrededor de 30,000 personas. Aunque eso no es mucho comparado con el éxito del juego en su vida pasada, Peter sabía que tarde o temprano la popularidad de Candy Crush explotaría. Solo tenía que esperar pacientemente. Con la tienda de juegos, Parker Games ha ganado un poco más de 100.000 dólares este mes. Eso se debe principalmente a un pequeño porcentaje de ballenas, que simplemente arrojan dinero al juego como si nada. Y algunos jugadores promedio compran pequeñas cantidades de oro aquí y allá. Peter le ha dado a May in Ed el 10% de los juegos de Parker, dejándolo como propietario mayoritario con el 80%. También contrató a May, MJ y su madre Grace como probadores de juegos, pagándoles 3.000 dólares al mes a cada uno. Ned fue contratado como desarrollador de juegos y le pagaban 4.000 dólares al mes. Cuando supo que sería desarrollador de su estudio de juegos, Ned comenzó a trabajar en su propio juego. Por supuesto, Peter financió el proyecto de sus mejores amigos con todo el equipo que necesitaría para realizar el trabajo. ¿Qué vas a hacer? Peter preguntó al enterarse de los planes de Ned. Creo que haré un juego de historia ambientado en el espacio. Algo así como Cowboy Bebop. Ned dice mientras hace la señal de pistola que Spicke hizo después de su muerte en el anime. Suena genial para mí. Deberías hacerlo para PC para que no tengamos que vender discos físicos. Prefiero no ocuparme a esa logística. Peter anima a Ned, quien asiente con la cabeza. En cuanto a todos los demás, eran reacios a ganar dinero sin realmente hacer nada por ello, pero Peter logró convencerlos de que aceptaran sus cheques de pago gratuitos. Es como tu misugardad y ahora. MJ comenta cuando recibió su primer pago. Entonces llámame papá de ahora en adelante. Peter bromea con una sonrisa. Eww, no. En cuanto a Mai y Grace, ambas comenzaron a trabajar menos horas. Gracias a la entrada de este dinero extra, ambas madres solteras podrían empezar a disfrutar un poco más de su tiempo libre. Peter fijó su propio pago mensual en 35.000 dólares, lo que suma 420.000 dólares al año. Probablemente podría haber tomado más, pero es mejor estabilizar fuera de la mirada de Lears. Una vez que Candy Crush comience a generar más dinero, podría volver a aumentar la paga. Cuando Peter llegó al almacén para su próxima sesión de entrenamiento con Natasha, la encontró esperándolo con una carpeta manila en la mano. Bien, estás un tiempo. Natasha dice mientras entrega a la carpeta. Esta es su primera misión contratada de Shield. Oh, ¿así que estoy listo ahora? Peter pregunta mientras abre la carpeta. ¿Has estado listo desde el día que nos conocimos, Spidey? Natasha pone los ojos en blanco. Ella lo ha estado llamando Spidey durante aproximadamente una semana. Comenzó porque a Natasha le resultó incómodo siempre y a él como Spider. ¡Hombre! Peter le ofreció el apodo y simplemente se quedó. La misión es simple. Dice Natasha mientras Peter empieza a ojear la carpeta. Shield tiene un agente que desapareció en Pyongyang, Corea del Norte. Se le asignó la tarea de infiltrarse en el estado de las familias gobernantes de Kim como sirvienta, pero las comunicaciones se apagaron. No hemos sabido nada de ella durante algunos días. ¿Cuál era su misión? Peter pregunta porque no pude encontrarlo en el archivo. Estaba buscando información sobre posibles armas nucleares que se estaban fabricando. Después de todo, el mundo no necesita más armas nucleares. Natasha explica. ¿Quieres que la traiga de vuelta, verdad? Pregunta Pedro. Sí, junto con cualquier información sobre armas nucleares también. Ella aclara. Está bien, acepto la misión. Peter asiente mientras coloca la carpeta bajo su brazo y sale del almacén. Esperar. Tenemos un avión listo para ti. Ella grita. No, gracias. Peter saluda por encima del hombro. Mi camino es más rápido. Capítulo 30. Misión. Dejando atrás a Black Widow confundida, Peter volvió a casa a través de un portal y comenzó a prepararse para su primera misión desde Schild. Primero, Peter tomó una foto del agente desaparecido de la carpeta que le dieron y la arrojó al aire. La imagen se congeló en el aire cuando Peter agitó sus manos, formando tres círculos mágicos a su alrededor. Cuando los círculos de hechizo terminaron de dibujarse, se transformaron en un globo que rodeó la imagen en su centro. Las características de la Tierra se formaron lentamente en el globo, cuando apareció un punto rojo donde se encontraba Corea del Norte. Caminando hacia el globo dorado flotante, Peter lo agarra con embajadores manos y tira, expandiéndolo a más del cuádruple de su tamaño. Al hacerlo, pudo ver la ubicación exacta de la gente desaparecido en la imagen. Ella todavía está viva y en Pyongyang. Murmuró Peter mientras memorizaba su ubicación exacta y agitaba su mano, haciendo que el globo desapareciera y la foto cayera en la mano de Peter. ¿Qué fue eso? May preguntó mientras miraba desde la puerta. Un hechizo de localización. Peter dice mientras le entrega la carpeta que le dieron a su tía. Me dieron una misión de rescate de Shield. Esa es la agencia de espionaje dirigida por el padre de MJ, ¿verdad? Pregunta insegura mientras abre la carpeta. Sí, me dirigí a completarlo ahora. Pedro Gados. Espera, ¿vas a ir a Corea del Norte? May pregunta con incredulidad mientras lee la ubicación en el archivo. Sí, pero regresaré dentro de una hora. Ya sé la ubicación de la gente desaparecido, como viste en el hechizo, así que no debería tomar mucho tiempo. Peter explica mientras chasquea los dedos, haciendo que su traje de araña se vuelva completamente negro. Vaya, ¿qué fue eso? May pregunta asombrada por la habilidad mágica de Peter. Agregue este encantamiento para el trabajo encubierto. Después de todo, la gente no puede preguntarse por qué Spider. Man está salvando a los espías estadounidenses de países hostiles. Peter explica mientras se quita la máscara y besa a May en la mejilla. Estaré en casa pronto. Peter se quita la máscara, abre un portal y lo atraviesa, dejando atrás a su preocupada tía May. Al atravesar el portal, Peter apareció en un armario de servicios públicos en las profundidades del palacio presidencial en Pyongyang, que es la residencia principal de la familia Kim. Usando sus sentidos mejorados para evitar a los guardias y sirvientes, Peter sale del armario y se dirige hacia la ubicación que vio en el hechizo de localización. Se colocaron cámaras en cada esquina, pero Peter caminó abiertamente frente a ellas sin preocupación. Después de todo, es invisible para las cámaras con su traje puesto. Descendiendo más bajo de lo que se creía posible, Peter tomó varias escaleras hasta un piso que estaba lleno de celdas de prisión de estilo solitario. Al ver y sentir varios guardias en su camino, Peter sale corriendo de la escalera y comienza a noquear a los soldados uno por uno. Peter se movió demasiado rápido para que nadie viera venir sus ataques, lo que facilitó el manejo de los guardias desprevenidos. Muy pronto, los prisioneros cercanos comenzaron a animarlo, mientras que otros comenzaron a suplicar que los dejara en libertad. Moviéndose rápidamente, ya que las cámaras verán a los guardias cayendo como moscas, Peter se apresuró a cierta celda y arrancó la gruesa puerta de metal de sus bisagras. Tirando la puerta a un lado, Peter se enfrenta a una mujer débil y de aspecto cansado, que coincide con la imagen que recibió de Natasha hace unos momentos. ¡Aaah! Ella grita y corre en dirección a Peter con una pieza afilada de lo que parecía ser el marco de una cama de metal. Al ver que planea abrir un portal a su casa, Peter agarra la lanza. Como un arma, que estaba a solo unos centímetros de su pecho, y le da un revés en la cara. Instantáneamente, ella cae al suelo inconsciente y Peter arroja la lanza improvisada a un lado. Desde el final del pasillo, Peter podía escuchar a múltiples guardias armados despejando los pasillos, buscando al intruso que de alguna manera no aparecía en ninguna cámara. Bueno es hora de irse. Peter murmura mientras destruye la cámara en la celda y abre un portal, atravesando a la mujer inconsciente. Solo unos segundos después de que se cierra el portal, un equipo de élite de soldados norcoreanos irrumpe en la celda y no encuentra nada más que una caja de hormigón rota y vacía. Al salir del portal y entrar al almacén en el que suele entrenar, Peter le envía un mensaje a Natasha en su nuevo teléfono fantasma, que hizo porque era molesto usar la computadora portátil para cosas simples, como mensajes, llamadas y publicaciones normales en las redes sociales. Peter. Nos reunimos en el almacén. Peter sabía que Shielg descubriría que tiene algún tipo de movimiento o habilidad espacial, ya que nadie podría completar esta misión en menos de una hora. Solo el tiempo de viaje solo lo haría imposible. Sin embargo, Peter preferiría no perder el tiempo. Si oculta por completo su portal. Capacidad de fabricación, Peter tendría que viajar normalmente para todas sus misiones y eso simplemente no va a suceder. Tiene cosas mucho más importantes que hacer que esperar en un avión durante horas. Sin mencionar el hecho de que también tendría que volar de regreso. Nope, no está pasando pensó Pedro. Esperando solo unos 10 minutos, Natasha atraviesa las puertas del almacén, vestida con su ropa informal. Peter rara vez la ve vestida así, ya que normalmente usa el traje de batalla durante el entrenamiento. Lo que hice. Natasha comienza pero sus palabras pronto desaparecen. De pie ante ella está Pedro en su totalidad. Traje negro, con aprobado. Una mujer con un mano gris de presidiario a sus pies. Misión cumplida. Peter le da un pulgar. Mientras su traje vuelve a su esquema de color azul y rojo original. H. ¿Cómo? Natasha pregunta mientras da zancadas hacia adelante y revisa los rasgos faciales del prisionero dormido. Soy la araña sorprendente. Hombre. Algo así es un juego de niños para mí. Peter se jacta en brona. No, es físicamente imposible que la hayas recuperado ya. Ella dice, mirando a Peter increíblemente. Solo te di la misión hace una hora. Soy así de bueno en mi trabajo, supongo. Peter sigue andándose por las ramas. Es tan difícil ser yo, hago mi trabajo en un tiempo récord y así me lo agradecen. ¿A qué ha llegado nuestro gran país? ¿De verdad no vas a decirme cómo hiciste esto? Natasha pregunta, sin caer en las tonterías de Peter. No. Pedro responde claramente. ¿Al menos obtuviste alguna información sobre las armas nucleares? Ella pregunta con exasperación. Ups. Peter recuerda arrepentirse de que se olvidó de la otra mitad de la misión. Vuelvo enseguida. Al salir corriendo del edificio, Peter encuentra un lugar seguro para abrir un portal y vuelve a aparecer en el armario en el que empezó antes. Podía oír las alarmas sonando y los soldados pisando fuerte por los pasillos. Esta vez, antes de salir del armario, Peter agita la mano y aparece un gran círculo de hechizos frente a él. Una vez que el círculo termina de formarse, flota hacia Peter, transformándolo en una persona completamente diferente. Ahora, de pie en el armario de la utilidad había un soldado norcoreano, similar a los que vio durante su primer viaje aquí. Hora de husmear, pensó Peter mientras salía por la puerta. Solo ha pasado media hora y Peter encontró una instalación fuerte custodiada debajo de la prisión que visitó la última vez. Sabiendo que no podrá pasar a los guardias, ya que ni siquiera habla su idioma, Peter buscó otra forma de entrar. Después de solo unos minutos, Peter encontró un respiradero que conducía al hueco de un ascensor y se zambulló. Escabulléndose por las puertas del ascensor, Peter encontró un hangar subterráneo muy grande, lleno de misiles gigantes. La ojiva de cada misil tenía pintado el símbolo nuclear, lo que le daba a Peter exactamente lo que necesitaba. ¿Quién en su sano juicio viviría encima de un alijo de armas nucleares? Peter pensó mientras tomaba algunas fotos y regresaba a Nueva York. Corriendo de regreso al almacén, Peter lo encontró repleto de agentes Shiel, quienes parecían estar brindando atención médica a la mujer que rescató mientras la interrogaban sobre la misión. Ya estoy de vuelta. Anuncia Peter, lo que hace que muchos agentes saquen sus armas y le apunten. Guarden las armas. Natasha ordena mientras camina hacia Peter. ¿Recibiste la información? Sí, revisa tu teléfono. Peter dice mientras presiona enviar en su teléfono fantasma. MMM. Natasha revisa sus mensajes de texto y encuentra imágenes de misiles nucleares. ¿Dónde está esto? Un piso más abajo de donde la encontré. Peter señala a la mujer ahora consciente al otro lado de la habitación. Debajo del palacio presidencial en Pyongyang. ¿Qué clase de idiota escondería armas nucleares debajo de su propia casa? Natasha murmura. Dije lo mismo. Peter asiente con la cabeza. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.